¿Quiere adelgazar, tonificar su cuerpo o reducir medidas sin mucho esfuerzo? Presentamos la solución, el fabuloso Sculptor Body Massager, el equipo portátil para usarlo en la comodidad de su hogar, que trabaja en forma eficaz cualquier parte de su cuerpo, abdomen, glúteos, muslos, piernas, brazos y mucho más. Sculptor Body Massager es el método ideal para reafirmar y tonificar todos los músculos de su cuerpo. Solo tiene que usarlo sobre la parte del cuerpo que desea trabajar y luego de algunas sesiones verá cómo elimina la grasa acumulada, tonifica y reafirma sus músculos, además de ayudarle a reducir la celulitis de una forma sencilla, rápida y efectiva. Sculptor viene con tres accesorios exclusivos intercambiables, el cabezal de masaje general o flathead, perfecto para usar en el cuello, hombros o espalda, el cual le ayudará a relajarse y aliviar el estrés, el cabezal curvo o weighthead, ideal para realizar masajes más profundos que le ayudarán a eliminar la grasa acumulada y a reducir medidas, y el cabezal de esferas o rollerball, que le ayudará a moldear y tonificar todo su cuerpo, especialmente aquellas zonas más problemáticas. Con Sculptor Body Massager, obtenga la figura firme y sexy que siempre deseó. Comuníquese ahora mismo al 5201950 y solicite Sculptor Body Massager más sus tres cabezales intercambiables a un increíble precio de lanzamiento. Pero espere, si ordena de inmediato agregaremos totalmente gratis el cabezal con almohadilla lavable para realizar masajes más delicados. No deje pasar esta oportunidad, llame ahora. Sculptor Body Massager cuenta con la más avanzada tecnología, posee un diseño ergonómico y revolucionario, con un preciso control de velocidad para dirigir la acción del masaje, desde uno suave, lento y calmado masaje, hasta uno rápido y profundo. Sculptor Body Massager puede ser utilizado tanto por hombres como mujeres. No deje pasar esta oportunidad y ordena Sculptor Body Massager pagando con su tarjeta de crédito bancaria en seis cuotas precio contado sin interés. Además le otorgamos una garantía de satisfacción total en todo el territorio nacional. Compre con garantía, compre con calidad. Antena 3 Directo, gente que responde.